La tercera bendición que encontramos en Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 en adelante es la siguiente Bendito será el fruto de tu suelo, en este día oramos especialmente por los agricultores y los hombres del campo Dice la palabra, derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra reseca, Isaías 44 versículo 3 ¿Hay grano ahora en el granero? Pues si ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo producían fruto, desde este día yo los bendeciré Ajeo capítulo 2 versículo 19 Dios ama la tierra, obra de sus manos fuertemente golpeada y maltratada por el ser humano Dice la palabra, la creación entera gime dolores de parto, Romanos 8 22 Y quiere bendecirnos en nuestros campos con abundantes cosechas Pidámosle al Señor que bendiga a este sector tan importante de la economía y a todos los agricultores Que Dios bendiga a los caficultores y a todos los que se dedican al trabajar el campo Oremos, Padre todo amoroso, en el nombre de Jesús de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo Bendice a los hombres del campo, bendice sus cosechas Dios los proteja de todo mal y peligro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén